Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar La raíz y añoranza del folclore se unen a la templanza del heavy metal para dar a luz a este caminante de la música argentina Una máquina de muerte, religión que hoy llaman ciencia Farmacéutica corrupta, vieja interversa novela Chacarera del escabrio, que sincera su nobreza La inocencia del machao, como niños cuando rezan ¿Quién será de mi gente y de mi tierra? Si es la lupa y negra, se alimenta de pobreza ¿Qué será de tus hijos si no hay dignidad? Solo hay un camino, revivirá nuestra cultura Ariel Ranieri, un tsunami de música A donde irán los desaparecidos, renacerán Adiós Gracias.